Ella me lo pregunta y me dice que lo quiere Si yo le digo a no, ella me dice que lo quiere No puede, no, no puede, no puede, no, no puede Si yo le digo no, ella me dice que lo quiere Yo soy bonito, ella es bonita Diablo que rico, diablo que rica Yo soy bonito, ella es bonita Diablo que rico, diablo que rica Yo soy bonito, ella es bonita Diablo que rico, diablo que rica Ella me lo pregunta, me dice que lo quiere Si yo le digo no, pregunta porque no puede No puede No puede No le digo no, pregunto porque no puede Toco, 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 to Te dije a cano No puede, No puede, no puede Si yo Le pedo no pregunto Por Kay NO PUED воды No puede, No puede ¿No? No puede, si yo Le digo que no pregunto Por que No puede No puede, no, no puede, no puede, no, no puede Si yo le digo no, ella me dice que lo quiere No puede, no, no puede, no puede, no, no puede Si yo le digo no, ella me dice que lo quiere No puede, no, no puede, no, no puede Si yo le digo no, ella me dice que lo quiere No puede, no, no puede, no, no puede Si yo le digo no, ella me dice que lo quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!